Un guardián liberado Una ciudad cerrada Más allá del canal Ansiedad de la destrucción Pues como todo, todos ansiedad de la destrucción Pero casualmente ninguno hace nada Siempre están todos tranquilamente pactando y haciendo sus cosillas Pero todos ansiedad de la destrucción, que casualidad Todos son malvados pero Todavía no hemos visto hacer a ninguno malvades Venga, vamos a ver cuánto nos quedan, ¿vale? Y claro, el agro saca allí en el desierto ¿Cuánto nos quedan? Me parece mentira, me parece que fue yo cuando empezamos Ah, sí, mira, quedan tres Sí, son tres Este de aquí Este y ese Hola, agro, ¿qué tal, amigo? Sí, tú eres agro, muy bien Vale, pues a ver dónde ¿Dónde nos queda esto entonces ahora? Vale, que no nos deja porque estamos en... ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Has follado el caballo, tú! ¡Hostia! ¡Qué velocidad ha cogido! No, quedan tres Por allí... Pues, para allá que es Vale, para allá que es Sí Pues, para allá todo eso El punto donde estaba... Vale, está aquí de izquierda abajo Vale, pues GG Lo he dicho, quedan tres Así que nos queda relativamente poco De hecho, hoy lo acabaremos Vale, llevamos dos días apenas jugando Este es el segundo día que estamos jugando en directo y tal Sí Era por aquí, verdad, sí, por aquí Y hecho, era un juego bastante cortito Son ocho horas y te digo la verdad La estoy disfrutando para nada O sea, la mecánica del juego es malísima Es muy mala El caballo me tiene... ¡Oh! Me tiene harto ¡Harto de este caballo! ¡Harto de ti estoy! Por la derecha Por la derecha Por aquí, vale Las mecánicas son bastante malas A nivel de historia Es que no tenemos nada Igual luego el juego es una maldita pasada ¿Sabes? Y decimos ¡Hostia! ¡Qué maravilla de final! ¡Qué pasada! Pero el transcurso, tío ¡Uf! ¿Os acordáis cuando digo esto de Me encantan los juegos cortos De poquitas horas Porque así la historia se mantiene Durante todas esas horas de juego? Pues aquí, tío ¡Uf! Se me está haciendo larguísimo Larguísimo Vende Argos Ojalá pudiera venderlo Ojalá pudiera venderlo La verdad Voy a hacer un chiste, la verdad Sobre... Se llama Argos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no He frenado sin querer Vaya Otra vez he frenado sin querer Para confundir el botón Vale Es por aquí Y a la derecha Pensaba que había un caminito Pero no Venderemos a Argos Y nos quedaremos con Margos Que tendrán un bigotillo ¿Es por aquí? Vale, ojo de mal Si me viene el caballo Mira, me hace rosa Me tiro por aquí No, no, no Ay, madre mía Casi me tiro por aquí Menos más No, no Casi me tiro tú Casi me tiro por ahí Si me suscribo a Comprime Y saco la tarjeta Me cobran todos los meses En principio puedes ponerlo Para que se suscriba automáticamente Para que te cobre automáticamente Todos los meses O para que solo sea un mes Es decir, tú puedes suscribirte Y luego puedes darle A que no... A que no siga cobrándote ¿Sabes? El tema de las suscripciones Vaya He hecho por aquí Ah, pero me tengo que tirar ¿El caballo salta? Ah, no salto yo Macho Que le pago a lo simplemente Joder Además son súper lentes Las mecánicas, tío Agro 3, 15 0, 3 10 Joder, no se apunta Venga, hombre Estaba apuntando, ¿vale? Será por... Por allí Vale, para tener un rumbo Vale Entra el coloso de antes Ah, mira, sí Se queda el cadáver de ellos Ah, pues mira, está guapo No se ve que se quedaba el cadáver Es curioso, la verdad Que tenga que pasar por sitios Donde ya he matado a colosos Para llegar a otro Vale Ah, mira, podría haber ido También por otro lado Por la derecha Pero no Vamos por aquí entonces Vale A ver con qué coloso Nos enfrentamos Qué nueva criatura habita aquí Ah, este creo que me lo pasé Este diría que es un perro Este creo que me lo pasé Diría que es un perro Tanto llegué yo entonces Cuando me lo pasé En su momento Es que no sé si... Bueno, es que claro No me acuerdo si me lo pasé Vale, es para allí, ¿verdad? Todo el resto Vale, es Vale, pues Tírate ya, prefesado Tírate ya Vale, pues Por esta pequeña rendija Que hemos abierto Sí, este era un perro No, este sí que era un perro Esto me... Yo me acuerdo esto Bastante agresivo Pero hostia No recordaba que... Haber llegado tanto A mí me lo pasé tanto Mira, ¿lo ves? Es un perro Tío, esto hace 15 años De que me acuerdo tú 15 años Madre mía ¡Al perro! ¡Al perro demonio! No, claro Tiene un reflejo de laverno Vale, tenemos que hacer Que se quite la mierda esa Vale, pues tenemos que Meternos por aquí Supongo ¡Uy, va! Hmm Ok, ok Vale, pues este es más Tiene la misma mecánica Que el otro, supongo Me hace mirar Todo el rato para abajo No sé por qué O sea, literalmente Voy normal y me hace mirar Para abajo, ¿eh? Ok, un poco Un poco Mis pichas Pero Otra vez pasaba acá Otra vez pasaba acá Tranquilo No te preocupes, amigo Eh, ¿qué tengo que hacer exactamente? Tengo que hacer que este pavo Me envista o algo Pero no tiene ningún sentido Me he pegó Me he pegado Uy, va Me tengo que hacer que me envista Pero, ¿cómo exactamente? Y a ver, vamos a explorar un poquito Todo esto Porque esto es muy laberíntico Vamos a ver si podemos Tirarlo hacia abajo, ¿vale? Vamos a explorar un poquito Todo eso A ver si podemos explorar Esto De hecho, aquí hay algo No, no creo que pueda hacer nada aquí No sé No sé qué te voy a hacer exactamente ¿Cómo es? ¿Esto es un Avergüe de las? Vale Ahí va, que me mato Se ha matado acá Vale, tenemos que hacer que se pegue entonces Vale, súbete, amigo Pero, ¿por qué se cae? Pero, ¿cómo se va a caer? Si en el momento que Que el otro pega Yo salto O sea, no tiene gusto Ah, aquella, vale Ok Ok Ok, enfurezcamos al coloso Vale Ah, perrino Dale fuerte Dale fuerte Así, ribita Dale fuerte Dale fuerte Dale, dale Vale, he pegado Se ha enfurecido Enfurece, bro Dale, mira, yo Y me mato, ¿sabes? Anda que me dejan hacer algo Vale, tenemos que subir aquí Venga Hostias Joder Vale Uy, bueno Vale, tenemos que hacer este pequeño laberinto Este pequeño parkour 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Este personaje tonto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Otra vez atrás Hace cosas muy estúpidas Este personaje tío Hace cosas muy estupidicas También te digo Venga, sube Vamos corriendo a todo el PC Te pulso el L3 Y sin motivo ninguno Porque realmente no vale para nada Vaya No sé, corre solo Vale 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 Hay que no Súbete, amigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No le doy No he llegado, tío Ven aquí, tonto Ven aquí Ven aquí, tontito Vamos a esto Nos agarramos Vale, supongo que me tirará para allá ¿O no? Vale Uy, esto es como Uf, sí, sí, sí Esto es como Si los han ido, tú En Moria Las minas de Moria Ahora sí Perfecto Hacia la derecha ¿No? Está enfurecido Ven aquí, doctor Ven aquí Toma Enfurecido Ven aquí Tírame para allá Vale Vale Aguanta Aguanta No Por la barba No Vale, perfecto Vale, pues No está La que estamos liando Para salvar A una persona Tú Vale, me agarro bien Perfecto La que estamos liando Para salvar a una persona No estoy dándonos Ahora sí Ven aquí, mijo Para allá, ¿no? Sí Ahí va, pechazo Grande, caramelo Grande Que no abaste la caída, bro Que no abaste la caída Vale Está el perro del demonio No he llegado Se le ha fallado, pre La que que le hace No es nada complicado Realmente es más Un poco Más coñazo Con otra cosa Si es la verdad Vale ¿Dónde está el perro? Me hagan un enfado, tú Es a esa, ¿no? Perfecto ¿Y ahora? ¿De aquí a allí? No puede persiguir En lo alto de la torre Sigue adelante Vale Pero allí no llegó, ¿no? Se cae Mira mal Ah, sí que llegó Vale, sí, sí A la izquierda Sigue, sigue Sigue, compañero Sigue ¿Para qué quiero exactamente Subir hasta aquí arriba? No sé por qué Quiere exactamente Subir aquí Pero bueno Pechazo Perfecto Y ciro No, es tonto Venga Para que haga más fuerte A ese caso Vale, no pasa nada Podemos subir desde aquí, ¿vale? Ok Esta torre se tira Joder, qué pesadilla Vamos, levántate ya, hombre Es que no se levanta, amigo Madre mía Vaya tera Vaya tera Que el juego Me matará Me mata No puedo levantarme Vaya tera Vaya tera Vaya tera Vaya tera Se me ha pegado Cubo otra vez ahí En todo el suelo O sea, si se puede hacer nada Porque así Supongo que tendríamos que subir Aquí arriba, ¿no? Y si tira por la izquierda Ay, que tengo que saltar Allí en serio Pero ¿por qué no puedo subir Hasta aquí arriba? Gracias Vale, pasar de aquí Para allá ¿Y ahora qué hago? ¿Desde aquí? Supongo que es esto, ¿eh? En plan, en el momento que me vaya a tirar Voy para el otro lado Ya está Vale Vamos, pelín para atrás, amigo Ahora sí, ¿vale? Supongo que tendré que ir Para la... Para ese lado, vaya Porque vaya No tenía mucho sentido Ah, no Tira todo el acueducto ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? No entiendo No puedo pegarse aquí, ¿no? No Hola, perrito Hola Vale, voy a primero subir a este Que sí que me das a subir Joder Bueno, así, así Ya se capa, ¿vale? Ahora sí ¿De qué puedo hacer algo exactamente? Nada Lo único que hace es romper cosas ¿Qué tengo que hacer ahora exactamente? O sea, no entiendo el contexto de esto O sea, el maduro no se le quita Ahí tampoco llego ¿Por aquí? ¿Por aquí? Puede ser por aquí Que quieren vestir o algo A ver Quiere atacarme, hombre Te voy a pegar en todo el ojo, ¿eh? Pues no Por aquí no es Vale Pues si no es por aquí Eh... Inmediatamente A ver A ver si hago Mil veces esto, ¿vale? A ver si invito Contra esto A ver si caso Digo Lo mismo es que Se le tiene que caer Todo esto aquí en la cabeza O algo, ¿sabes? Nada No, no, no No, pues esto no hay que hacer No, se pone a mirarme Que va Pongo bien, la verdad Espérate Al final hay mala Espérate Corre Súbete Súbete, amigo A ver He muerto Creo que me estás contando Madre mía Qué pesadilla Qué pesadilla Venga, ya Otra vez Qué me estás contando, tío Pesadilla Pesadilla Pesadilla, tío Qué pesadilla, tío Es que es un juego Ridículo O sea Tal cual No tiene No sé No tiene ningún misterio Tal cual, no sé Debes ir a una zona elevada Y clavar tu espada En su espalda Pero si la espalda Tiene todo Esa no es Más que nada Porque en la espalda Sigue teniendo la armadura Hay que romper la armadura El caso es como Así que, por favor Si no sabéis cómo es No me hagas tu tarea Por eso Ah, para arriba No No Súbete A ver si ahora Me deja saltar Una vez que esté aquí arriba Vamos Vale, estoy aquí Estoy aquí Vale Mira, mira Me deja moverme todavía ¿Sabes? Vale Vale, ahora sí Vale Quieto perro Quieto Dice En la zona final Donde rompiste la pared Debes subir a la plataforma Para que las rocas Te caigan encima ¿En serio? Vale Enfurecido No, es que estoy cansado De que la gente Nada más que diga a cosas Sin tener ni ideas En plan, tío Pero si no sabes del juego ¿Para qué me dices consejos Que no son tioninas, tío? Es absurdo Es como en el LOL Cuando me dice Caramelo, cómprate no sé qué Y luego me dice Tío, ¿quién te ha hecho eso? En plan, pues no tiene ni puta idea de jugar Tal cual Yo traje todo esto desde el principio Tío, es que es un coñazo que te caga En el hecho Si dijera Pues Igual tienes que hacer No, dice Tienes que subirte a tal sitio Como si lo supiera Bueno, no lo sabes, tío Hostias Venga ¿Han cambiado otra vez La de la vista del moderador? No lo sabía Otra vez Pues se han cambiado hace ¿Cuánto? Un mes Yo también le di en su momento Uy Yo le di en su momento Hace Pues 15 años, la verdad Vamos Venga Vamos Tengo la música hasta de tensión Que no te he sentido Pues otra vez No, te subas por ahí Vamos Otra vez para arriba Esto es un rato igual, tío Que lo veo Cuando rompas esos pilates Bueno, pilates 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 Pilares Juntos Le va a caer encima Y la parte de arriba del perro Se romperá Eso es lo que estoy intentando hacer De ahora No te caigas Pero el caso es ese Que no me pegaba En el del medio ¿Sabes? Soy de Jova Muchas gracias compañero Y se calla Se ha malo Me dice Me acuerdo Cuando le hice publicidad A Caramelo En mi escuela Me regañaron Pero vale la pena Ahora tengo 25 amigos más Que se suscribieron A tu canal de YouTube Muy bien compañero Muchas gracias Muchas gracias Soy hobless Gracias compañero Pero muchas veces Me contáis esas cosillas En plan de Caramelo En mi clase Hablamos de ti No sé no sé cuánto No sé cuánto Todo en mi clase Te vemos No sé qué digo Madre monto La verdad Que asco de música Te he quedado ya de música Hay una patada Que te deja subir arriba Supongo que será Esta de aquí arriba Madre mía Otra vez Vale Ven aquí Pero Me voy a pegar ya ¿O no? Vale 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 Creo que me ha agarrado algo Oh no Creo que me ha suportado todo Vale ¿Y ahora? Toma perro Toma Pégame 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 Es que probablemente No sé para qué vale esto Pero que no son columnas Que estén aquí No vale para nada ¿Sabes? No sé Bueno aquí no sé A ver Es por aquí Pero esto de qué vale exactamente Ah para que me pegue Aquí Muy rebuscado También te digo Pero si es así Muy rebuscado Muy rebuscado Exactamente Ahora se la quita Ahora sí Y ahora es como el otro perro ¿No? Todo rato así Y nada más que esperando a que Míralo Ahora todo rato así Sí Tal cual Todo rato así Ahora Ok ¿Ves? A esperar que no le dé ahí la venilla Míralo Otra Venga Venga Corre Corre Un rato Corre ¿En serio? WTF Subete ahí Hombre Subete Bueno lo que puede hacer Es subirme en la columna Para que le pegue a la columna ¿Sabes? A ver si se queda un poco aturdido Aunque no sé si se queda aturdido También te digo Antes no se quedaba Porque se va a quedar ahora ¿Sabes? Dame amigo Ah sí Pues sí Sin sentido ninguno ¿Vale? Antes le pegaba Y no pasaba nada Ahora sí que se aturdé Hostia Estaba ahí en el puto huello Qué extraño Porque ahora sí que se aturdé antes ¿No? Si me pega con la cabeza No con la espalda Hola Joder Pero si estaba agarrado Tío Tío Es que este personaje es tonto En serio Claro cuando Me ha matado tres veces ¿Sabes? Venga 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 Ah bueno Hasta luego ¿Dónde estáis? Otra vez Venga Venga Lo he dicho Me voy a agarrar al suelo Otro rato O sea Si yo me agarro Se supone que no me debo Tampalear Porque así ha sido Durante todo el juego Pues ahora Con esto sí Míralo Y justo se quita Vale 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 Voy pegando poquito a poco ¿Vale? Porque es cuando más o menos Sé que va a pegar Ahora Voy poquito a poco Pero bueno Ahora Ya no me va a dejar Ahora sí Vale Ahora estoy pegando bastante bien Ah bueno Este ya estaría en principio Vale Y además No sé si es que se ha buqueado o algo Pero me deja ¿Ves? Me deja Pegarle Aunque me esté moviendo ¿Sabes? Véalo Sí Se ha buqueado Yo creo que se ha buqueado Sí Se ha buqueado Yo creo Venga Mira Aunque estoy así moviéndome Se supone que no me debería Coger O sea No me debería dejar Pegarle Pero sí me deja Ser Una vez Adiós Perro del maño Y yo agarro todavía Aprovecha el bug Hombre Como dijo que eran Files of Ogilio y Rex Claro que sí Dale fuerte Ahí a ver si explota Si me faltan dos Este era el décimo catorce Décimo catorce No Décimo cuarto Coño Décimo catorce Décimo cuarto Vale Se las escucha para allá de mi novia Ayúdame Tengo amplio Vale He hecho Dos Falta por aquí Décimo catorce Décimo catorce Te amo C都是 Deine Décimo catorce Tiene Cdos Décimo catorce